Para poder enviar el video de la clase. Acá arriba. Horizontal. Ahí hay que voltearlo. Listo. Me acomodo. Voy a reducir un poquito esto. Ahí. Y ya está. Ahora. Empiezo. Primero voy a dibujar un rectángulo del tamaño de la página. Para poder dibujar un rectángulo del tamaño de la página, es sencillo. Se hace doble clic sobre la herramienta rectángulo. Doble clic sobre la herramienta rectángulo. Ahí está. Ahí tengo mi herramienta rectángulo. Luego. Repito. Eso voy a preguntar luego. Para poder dibujar un rectángulo del tamaño de la página, para hacerlo fondo. Doble clic sobre la herramienta rectángulo. Luego lo voy a reducir más o menos por acá. Y voy a hacer este fondo de ladrillo. Para eso, necesito llamar a la herramienta de Corel Draw, que es de relleno, editor de relleno. Presionando F11. ¿Qué te lleva al degradado? ¿No? Pero en realidad abre editar relleno. El ladrillo es un relleno que lo encontramos aquí. ¿Ya? Apunten en sus cuadernitos. Acá no hay guía, nada. Tú tienes que acordarte. Apunta, ¿ya? Este fondo de ladrillo lo encontramos acá. Mira. Es un patrón de dos colores. Ahí está. Relleno, patrón de dos colores. Ahí. ¿Vale? Y acá hay varios diseñitos, varios patrones. Una de ellas es este ladrillo. Pero se va a ver grande, mira, la vista previa. ¿Ya? Entonces acá vamos a cambiar el tamaño. 30 por 30. A ver. Vamos a ver cómo queda. A ver. Más o menos ahí está bien. O 35 de repente. O 40. 35. Ahí está. Ahora hay que cambiar los colores. Aquí, mira. El colorado tiene un cuentagotas. También acá. Para capturar el color. Si tú quieres capturarlo a la imagen que tengas ahí, ¿no? Bueno, mira. Ahí voy a capturar. Es este acá. Ya está. Y el otro. Y ahí está. Listo. Ya capturé. O en todo caso, buscas un color parecido o igual. Y aceptamos. Ya aceptamos. Ahí tenemos este fondo de ladrillo, ¿eh? Voy a quitarle el trazo. Y lo voy a bloquear, ya que es un fondo. ¿Cómo se bloquea? Clic derecho. Bloquear objeto. Objeto. O acá en objeto. Debe estar también bloqueada. Ahí está. No tiene un método abreviado. Listo, jóvenes. Ahí tengo esta primera parte, que es el fondo, ¿ya? Ahí está. Ya lo bloqueé. Ya no se mueve. Ahora voy a dibujar nuevamente un rectángulo. Doble clic sobre la herramienta rectángulo. Listo. Tamaño de la página. Y lo voy a reducir de tamaño hasta acá. Y aquí voy a aplicar una textura. F11. Y voy a buscar una textura. Ustedes pueden modificar, ojo. Ya el objetivo de esto es que tú conozcas los otros rellenos, ¿no? Ese es el objetivo. Puedes modificar, adicionarle algo por ahí. Entonces, este fondo lo podemos encontrar aquí, relleno. Acá está relleno de textura. Hacemos clic ahí. Y acá aparece una variedad de texturas, mirad. ¿Verdad? Que tiene el Corel Draw para tus diseños, ¿no? Podríamos trabajar con este de acá. Este de aquí. Ahí está. Y le podemos cambiar los colores. Cambiar colores acá. Inferior. Capturamos por acá, si deseas. ¿Verdad? Y el otro también. Capturamos el otro color más fuerte. Por acá hay que buscarlo bien. Vamos a arrastrar uno más suave. Ya está. Aquí podemos trabajar con unas propiedades también, ¿ya? Listo. Ahí tengo una textura para el piso. Y le voy a quitar ahora el contorno. Y lo vamos a bloquear. Clic derecho, bloquear. Listo. A ver. Vamos a hacer esta ventana. A este lado. ¿Verdad? En la ventanita es un degradado. Pues tienes que dibujar un rectángulo. Este es sencillo. Lo voy a hacer un poco rápido. Ojo. ¿Verdad? Para ya trabajar con lo que es rotación. Esto sí es un poquito más avanzado. Esto es para conocer un poco relleno más. De color gris. Sin contorno. Ahí está. Y luego voy a dibujar. Voy a aumentar mi zoom. Voy a acercarlo por acá para tener una idea. Dibujo un rectángulo. Activen sus guías. Acá ya la vez pasada les pregunté las guías de alineación para que les ayude. Dijamos un rectángulo. Más o menos ahí. Y ahorita lo voy a mejorar. Ahí. Con bastante zoom. Podemos dejar guías también para podernos ayudar. ¿No? Y lo voy a duplicar. Ahí está. ¿Ven? Ahí. Ahora, tienen degradados. Practicamos el degradado. Este es un degradado de 40. Y tú tienes que tener la habilidad también de reconocer los degradados. Mirando el dibujo. Este es un degradado de tres colores. Uno, dos, tres. Tiene un celeste. Blanco, celeste. Y con un ángulo de 45. No, este es de menos 45. Es este. De menos 45. Este es igual. Solo que es al revés. Blanco, celeste, blanco. ¿No? Entonces empezamos. F11. Degradado. Es un degradado del primer hito. Un degradado lineal. ¿Ya? Degrado lineal. Y acá empezamos. Le cambiamos el ángulo. 45. O menos 45. Ahí vamos a ver cómo se ve. Y si no, lo cambiamos a 45. A ver. Sí, así es. Menos 45. Y comenzamos a cambiar los colores. Acá, un celeste. Puedes capturar también, si deseas. Celeste. Blanco, blanco, acá en el medio. Para agregar un color en un degradado. Se hace doble clic. Ya está. Blanco. Celeste. No salió tan celeste. Aceptamos. Y ahí tenemos, jóvenes. Ahí tenemos. Y el de acá, también. F11. Menos 45 también. Sí, menos 45. Pero, es blanco, celeste, blanco. Acá, blanco. Doble clic para agregar el color. Celeste. Blanco. Ya está. Aceptamos. Le damos un trazo plomito. Así. Acá también. Bien, jóvenes. Esto se agrupa. Se agrupa. Voy a quitar acá. Y ahora sí. Lo agrupamos. Seleccionamos todo. Control G. O acá, agrupar. Para que ya nos esté moviendo. Listo. No voy a hacer todo, ojo. Ya voy a hacer lo que yo veo, más o menos, lo que se te puede un poquito hacer difícil, se puede decir, ¿no? Pero, pero, creo que estás en la capacidad ya de dibujar esto rápidamente. Este, esta especie de espejo, lo puedes hacer, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Creo que ya lo hemos hecho en, y también, como les vuelvo a repetir, debemos tener la capacidad de reconocer, de reconocer, los degradados al ver la imagen. Este tiene un degradado de un gris, un primer elixir de atrás, tiene un gris, miren, un gris oscuro, y un gris un poco casi blanco acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a aplicarle, a ver. Vamos a aplicarlo acá. Vamos a pegar la imagen. Y está muy grande el primer elixir. Ahí vamos a trabajarlo un poco más pequeño. Y acá vamos a redondear la medida. Vamos a darle 35 por 35. Para trabajar, preciso, 35. Este tiene un degradado, jóvenes, tienes que tener esa capacidad. ¿De cuántos colores? Dos colores el del fondo. Un gris, que podemos capturarlo. Y en el otro lado, es un degradado lineal, lineal, vertical. Y en el otro lado, también, hacemos clic y lo capturamos. Este de acá es un casi blanco, así es. Listo. Aceptamos. Luego, voy a duplicar este elixir y lo voy a reducir. Puedes reducirlo a medida. Si mide 35 por 35, puede ser 25 por 25. Y si es que es muy pequeño, lo agrandamos. Muy pequeño, mira. Vamos a darle 30, 30. 30, 30. Ahí está. F11. Y este tiene un degradado de tres colores, jóvenes. Tres más. A ver, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. Entonces, empezamos con un blanco, prácticamente. Puedo capturarlo con el cuenta gotas. Ahí está. Agregamos, doble clic, por acá. Y capturamos ese segundo color, que es un gris. Faltaría otro blanco acá. Otro blanco. Un gris más oscuro. Lo capturo, o en todo caso lo busco. Lo voy a capturar el cuenta gotas. Y blanco, que sería el siguiente, que es este. Ya está. Ese sería uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. Cinco colores. Aceptamos. Y ya está, jóvenes. Podemos ponerle un contorno gris, así suave, para que no se note mucho. Así. Ahí está. Ahí se ve mejor todavía. Bien, ahí tenemos. Bien. Te voy a dejar como ejercicio para que tú hagas solo, es este ropero, que también son degradados. Ya, tú mismo fíjate cómo lo haces. Este lo voy a hacer. A ver, vamos a hacerlo rápido. Esto es una textura también, ¿ya? Vamos a dibujar un rectángulo. Por acá, así. Le podemos aplicar un trazo, o en todo caso lo pintamos de ese color. Vamos a capturarlo mejor. Acá te explico nuevamente cómo se captura el color también, ¿no? En el degradado se puede capturar el color. Pero, si no estás en degradado, ¿cómo capturas un color? Acá, mira. Ya, la espasa también creo que les explicaba acá. Cuenta gotas de color, capturas y lo pintas. Ya está. Quito el trazo. Voy a darle medidas para poder reducir, ¿ya? Ahí, 71, 72 por 38. Redondeando. Listo. Luego voy a duplicarlo. Voy a aumentar mi zoom para duplicarlo y lo voy a reducir. A ver, ¿cuánto lo reduzco? 5, 68, 67. 67 por 33. O sea, estoy reduciéndole 5. Ya está. Bien. A este dibujito le vamos a aplicar una textura. Ahí, ¿ya? Voy a aplicar un trazo por la bora. Ahí está. Y una textura. F11. Y acá en textura, tenemos acá relleno de textura. Podemos aplicar acá, a ver. Si no lo encuentras acá, en esta primera parte, acá hay varias muestras, ¿no? Muestras 5, 6, 7, 8, estilos, muestras 9. A ver, vamos a buscar muestras 5. Y acá hay uno, miren, este. Y listo. ¿Ya? Listo ahí. Vamos a bajarle anchura. Un poquito lo bajamos. Ya está. Aceptamos. Y ahí tenemos, jóvenes, esa textura. No va a salir exacto porque es un poco diferente. Hay también la versión. Pero ahí tenemos bastante parecido. Listo. El mueble. El mueble es un patrón de dos colores. Lo voy a hacer el mueble rápidamente, ¿no? Y el resto ya voy a dejarlo que tú lo hagas. Esta mesita tú quiero que tú lo hagas. Se inclina. Te voy a hacer un pequeño ejemplo nomás y tú ya te lo dejo para que tú lo hagas. El mueble es un rectángulo. Vamos a aumentar zoom y voy a pegar acá un poco para poder ver ese mueble. Ahí. A ver. Es un rectángulo. Uno primero acá. Que tiene redondeado más o menos 10. Se redondea 10 en las cuatro esquinas. Mucho. Cinco nomás. Ya está. Luego lo voy a duplicar. Así. Duplicado. Luego voy a dibujar un rectángulo más o menos acá. Así. Luego otro rectángulo más o menos acá. Y lo voy a duplicar acá. Ya está. Esto lo voy a agrupar. Y a este dibujito le voy a aplicar un patrón. Un patrón. F11. Vamos a ubicarnos. Ahí se ve más o menos. Está un poco más pequeño. Podrías utilizar un degradado también así. Pero vamos a hacerlo como está en la guía para aprender a encontrar estos rellenos. Es un patrón que está acá. Es este patrón de dos colores. Y me parece que es este de acá. Este de aquí. ¿Verdad? Vamos a bajarle la mitad. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Y le vamos a dar los colores acá de la línea blancos. Y el relleno celeste. Casi azul por abajo. Ahí está. Listo, jóvenes. Miren. Ahí está. ¿Ven? Podemos capturar el color si no, ¿no? Si quieres hacerlo exactamente igual al celeste. Acá lo capturamos con el pentagotas. Ya está. Celeste. Lo aceptamos. Y ahí tenemos. Le bajamos el contorno con un gris o con un azul también. Así. Y ahí tenemos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? El resto lo voy a dejar que tú lo hagas. O en todo caso, pregúntame si se te hace difícil algo hacer acá. Dime cómo hacerlo. ¿Preguntas, jóvenes? A ver. ¿Todo bien? ¿El resto? Sí, está todo bien, sí. Pueden hacer esto normal. Y acá la mesita también, ¿no? Ese es el reto. Este mueble, este ropedito, la mesita y su... Bien. Al regreso de la siguiente reunión, vamos a trabajar con lo que es la rotación. ¿No? Ya vamos a aprender a rotar. Ya conociendo el degradado, la textura, los patrones. Y ahí hay otros tipos de relleno que quiero que tú también explores, ¿no? Para que puedas ir conociendo esta herramienta que es bastante sencilla. Ya una vez que hemos aprendido esto, hemos conocido, nos pasamos a lo que es la rotación manual y rotación por ángulo. Para poder hacer este reloj. A ver. Voy a importarlo acá. Este relojito. Voy a ir haciéndolo, por lo menos, en degradado, ¿verdad? Y luego ya hago la rotación. La rotación tengo que explicártelo manualmente primero y luego ya, sí, para el reloj con ángulo. Con ángulo es cuando nosotros sabemos cuántos queremos rotar, ¿no? A veces no sabemos cuántos o el diseño es así libre, entonces rotamos por rotar manualmente. Pero si sabemos, como en un reloj, por ejemplo, sabemos que son 12 horas y sabemos que son 60 minutos, entonces debemos saber rotar 12 y 60. Y tenemos que saber cómo sacamos el ángulo para esa rotación. Eso es, ¿no? Con eso tenemos que saber. A ver. Todavía tenemos unos minutos para avanzar, ¿verdad? Entonces voy a... Este relojito lo vamos a dejar para la siguiente reunión. Voy a insertar una nueva página y aquí vamos a hacer rotación. La rotación en Corel, miren, voy a dibujar acá este elixir pequeño. Voy a aumentar mi zoom. Ahí. La rotación en Corel tiene varias etapas. Esta es la rotación común, ¿no? Tú haces clic y vemos que el eje de rotación está ahí. Y podemos hacer esto, miren. Lo rotamos. Si tú lo rotas así, manual, sin presionar ninguna tecla, ya tú tienes que calcular el ángulo. ¿Y dónde se calcula el ángulo? Acá arriba, ¿ya? Acá arriba tú calculas el ángulo. Entonces repito, mira acá arriba. Este número es el ángulo. Y ahí tú también puedes rotarlo con ángulo. ¿Ya? Manualmente tú agarras y ahí sale, mira, el ángulo. Entonces, esto es manual. Ahora, si tú quieres un ángulo preciso, puedes rotarlo presionando la tecla Control. Y ahí te va a dar un ángulo preciso, mira, a ver. Por ejemplo, ahí es 345, 330, 15, 300, 285 y así, ¿no? Ahí voy a hacerle. Aquí lo duplico. Presiono clic izquierdo, clic derecho. Por eso les dije, practiquen duplicar con el mouse. Y ahí está. Ya lo dupliqué. Acá también lo voy a rotar presionando Control. Ahí. Para que me den un ángulo preciso, mira. Clic izquierdo, clic derecho. Ya está. Acá también. Y ya está, joven. ¿Sí? Entonces ahí he hecho una rotación manual. Sin necesidad de colocar un ángulo. Pero sí, el Corel me ayudó. El Corel me ayudó con la tecla Control para este... Para, este, saber, ¿no? Para tener precisión. Si no, saldría un poco chueco. Si tú no presionas la tecla Control, ya tendrías que hacer manual. Y puede ser que te salga chueco. O separado. Ahí tenemos una rotación. ¿Sí? Seleccionamos. Control-K. Ya está. ¿Sí? Voy a aumentar acá un poquito. Y listo. Ahí tenemos un dibujito basado en una rotación sencilla. Ahora, vamos a hacer esto. Voy a dibujar un elixir, así. Y lo voy a rotar un poquito. Ahí. Y luego, si tú quieres seguir la secuencia de esa rotación, presionas Control-R. Si quieres seguir la secuencia de esa rotación, presionas Control-R. Entonces, va a continuar a ese ángulo. Control-R. Ya. Eso les voy a preguntar luego. Les voy a preguntar luego estas combinaciones de tecla. Y lo voy a agrupar. ¿Sí? Y tengo otro dibujo. Voy a repetir. Voy a hacerlo con un rectángulo. Un rectángulo, a ver. Un rectángulo. Lo voy a inclinar un poquito. Ahí está. Y lo voy a rotar. Ahí. Ahí mejor separado. Y Control-R. Ahí está. ¿Ven? Ahí tengo una rotación. Y lo voy a agrupar. Y así puedo rotar. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer otra página. Y voy a hacer lo siguiente. A ver. Selecciono. Voy a dibujar un elixir. Le vamos a aplicar un degradado. Aplique un degradado. Es una figura. Acá vamos a darle ángulo 45. Para girarlo. Y le voy a dar el siguiente color. Voy a darle un rojo. Y un amarillo. Listo. Ah, 45 le he dado, ¿no? Por eso se ve así diagonal ya. Voy a darle 90. Ya está. 90 para que se vea así horizontal. Aceptamos. 90, ¿no? Dos colores. 90. Aceptamos. Listo. Le voy a quitar el trazo. Lo voy a reducir un poquito menos. Para no tener muy grande esta... Y lo voy a rotar así, ¿no? Ahora, la rotación va a ser diferente. El eje de rotación se puede modificar. Entonces, le haces clic, otro clic, ¿no? Hasta que veas este estado. Este eje se puede mover al lugar que tú quieras. Así. De tal manera que la rotación es sobre ese eje. Mira. Ahí está, ¿ves? Sobre ese eje. Está muy separado. Lo voy a subir un poquito. Ahí. Y ahí, mira. La rotación es sobre ese eje. Ya ves. Entonces, presionando CTRL, voy a duplicar uno y luego voy a presionar CTRL R. Y listo. Ahí tengo un dibujo. ¿No? Un dibujito. Basado en una rotación sencilla. Vamos a adornarlo un poquito acá. Con un degradado radial, que es este segundo, este. Y le vamos a aplicar unos colores diferentes. Un verde con un verde oscuro, puede ser. O verde oscuro con un verde claro acá. Y acá un verde claro. O amarillo también puede ser. Por acá. O menos. Resaltamos. Y ahí tenemos. Voy a quitarle el contorno. Ya está. Esto lo agrupamos. Listo, jóvenes. Vamos a adornarlo. Esta florcita que lo he hecho con una rotación, con una ramita. Y luego aplicamos unos elixies. Para hacer un dibujito basado en esa rotación. Con la herramienta mano alzada. La herramienta mano alzada es un lápiz. Es un lápiz. Vas a... La vez pasada lo usamos también. Voy a dibujar una especie de curvita casi. Una ramita. Ahí está. A ver, lo borro, lo voy a hacer más bonito. Algo así. Listo. Y le voy a aplicar un grosor acá. Ahí ya. Luego, el macetero. Y con eso termino. Y en la segunda reunión ya lo adornamos más. El macetero, jóvenes, podemos dibujarlo con esto de aquí. A ver, formas básicas. Hay unas figuras. Que el mismo Corel ya las tiene predefinidas. Acá. Vamos a ver si encontramos acá. Este de acá nos puede ayudar. Voy a aumentar mi zoom. Y lo voy a dibujar acá. Y lo voy a reflejar. ¿No? ¿Se acuerdan de estos botoncitos de reflejo? Y ahí está. Se voltea, ¿no? Reflejar es voltear. Presiono F11. Para aplicar un degradado. Que tenga una apariencia de. Ahí. Un colorcito más o menos por ahí. Ahí está. ¿Verdad? Ese es el colorcito. Ese es un degradado normal, ¿verdad? Vertical, o sea, cero grado. Ahí está. Si tú quieres modificar tu degradado así más personalizado. Más personalizado. La vez pasada te dije que hay una herramienta relleno interactivo. Que te va a permitir así. Personalizar más tu degradado, mira. Y al ángulo que tú quieras ahí. Ya tú mismo lo modificas, lo mueves. Y sale a lo que es un poco más personalizado. Es esta herramienta de acá, mira. Bien interactivo. Simplemente tú mueves los puntos. ¿Sí? Ahí vamos viendo un resultado. Ya está. Listo. Bien. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Y ahí hemos practicado una rotación. Primero debemos practicar esto para poder entender mucho mejor esta parte de acá. Esta parte de acá que es un poco más avanzada en la rotación. ¿Listo? Terminamos esta primera reunión y en breve, en minutos, empezamos con la segunda reunión. Y terminamos esta florcita y a continuación hacemos este diseño del reloj. Utilizando la rotación avanzada con ángulo. ¿Preguntas antes de terminar la reunión? ¿Alguna pregunta? Por ahí, a ver. ¿Tienen un trabajo ese, el de acá? Tienen que hacerlo. Ya les subí a la imagen. Esto tienen que terminarlo, ¿verdad? Esta es la florcita y ya lo voy a terminar yo para pasarles la imagen. Y ustedes ya lo hacen ya más tarde, ¿verdad? Pregunten. Y la analicen bien. Y la próxima clase, la próxima clase, la próxima reunión, me preguntan o me hacen repetir algo que de repente se les hizo difícil o de repente no lo entendieron bien. ¿No, jóvenes? Las patitas de la mesita, a ver, vamos regresando por acá. La mesa tienes que hacerlo con un rectángulo, le aplicas el degradado, pero tienes que inclinarlo así. Le haces clic, le inclinas. Y las patitas es un rectángulo pequeño, tienes que trabajar con bastante zoom y lo redondeas acá arriba, 5. Ya está. Y le aplicas un degradado también. ¿Ya? Y vas a tener que colocarlo debajo de él. Así. Debajo, debajo, debajo. ¿Bien? Ya cualquier cosita en la segunda reunión lo explico con más tranquilidad. Entonces, no se vayan a dormir, no vayan a... Ahorita toman su cena y se quedan ahí descansando. Todavía no terminamos la clase, ¿ya? Nos reunimos en unos minutos. Vayan avanzando más bien ese ejercicio. Regresamos.